A buscar su iglesia, el rubio de Galilea, a buscar su iglesia, mira, 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 pero mira como se acerca, mira, 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 pero mira como se acerca el rubio de Galilea. A buscar su iglesia, el rubio de Galilea, a buscar su iglesia, mira, hermano, espárate, Jesús Cristo te llama, hermano, espárate, Jesús Cristo te llama, pero mira como se acerca el rubio de Galilea. Pero mira cómo se acerca el rumbo de Galilea Así a buscar a su santa iglesia Así a buscar a su santa iglesia Pero mira cómo se acerca el rumbo de Galilea Pero mira cómo se acerca el rumbo de Galilea Pero mira, 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 pero mira